Bueno mi gente estoy loco por la camiseta rojinera y ayer se puso el pari bien chingón acá con la casa de mi compita Toretto Se estrenó el corrido de la camiseta 87 y pues la verdad que se puso el ambiente con madre, ese vato con madre la verdad Ahí está su casa, nos vamos porque ya vamos listos a ver el atlas y pues ya saben así que vean el video que va a estar muy bueno Año 87 de la perla Tapatía, nace un hombre que doce después Guanatos dejaría Busco el sueño americano para mejorar su vida Siempre teniendo en la mente ver de nuevo a su familia No hablaba bien el inglés pues fácil no la tenía Pero veinte años después su sueño los cumpliría Como todo un mexicano trabajaba día con día Sin olvidar sus valores y de donde él venía En Oklahoma lo ven Rojo y negra es la camisa La porta siempre con él Hazla de toda la vida Y así suena el correo del 87 compa Carlos Desde Mexicali hasta Oklahoma viejo Compita, Chentito, García 70 años pasaron Y por fin le tocó ver A su equipo coronando Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Fidelidad, amor y pasión Es la clave que él porta Y bordado lleva estrada Que solo cambia por nada Loco por la camiseta Por muchos es conocido Bendiciones y alegrías Gracias a Dios han llovido Nunca ha perdido la fe De muy pronto estaré de vuelta Arriba al Atlas, cabrones Que sufrase hasta que muera Este corrido que canto Dedicado pa' mis padres Ellos siempre están conmigo Y nunca me he rendido En Oklahoma lo ven Roja y negra es la camisa La porta siempre con él Atlas de toda la vida Que sufrase hasta que muera Que sufrase hasta que muera